Hola amigos, buenas tardes, Yuri de Nueva Cuenta, Renacimiento 4T, acuérdense de darle like si les gusta el video. Pues aquí ya estoy en otra postura, muy triste, pensando en... Es posible que en un país que ha vivido tanto dolor, tanta desigualdad social, tanta pobreza, tanta muerte, existan todavía personas que no quieran un cambio, un mejor cambio para México, una mejor vida para la sociedad, donde la gente nos dejen crecer, desarrollarnos, echarle todos los kilos. No es justo que nos pongan piedras en el camino, y no es justo que haya poca... Es una minoría de gente que les gustaba, desgraciadamente para nosotros les gustaba vivir así, que eran felices tal vez porque nunca fueron víctimas de estas situaciones. Pero yo quiero preguntarle a la gente que ha vivido, pues ahora sí que le hayan robado un hijo, que le hayan matado, que si ellos quieren, ellos quisieran seguir viviendo de esa manera. Yo no, yo no, yo la verdad no, yo sí quiero un México mejor, yo quiero un México lleno de vida, lleno de luz, de cosas positivas, un México crecido, desarrollado. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos ser un país desarrollado? ¿Por qué tenemos que ser un México tercermundista de los de abajo? ¿Por qué nos tienen que mirar hacia abajo? Cuando tenemos muchas, muchas herramientas, mucho potencial para ser un mejor país. Y qué bueno, y que yo sí le doy para mí, aunque me lo tomen a mano, yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición que nos dio de mandarnos un buen líder. Un buen líder que abarca todo, mundialmente el corazón, humanidad, inteligente, preparado. Nunca habían, bueno, exceptuando que dicen Juárez, hemos tenido un presidente tan preparado. Pero más de la preparación profesional, lo que más yo le reconozco es su humanidad, la humanidad que tiene para su gente, para su pueblo. Entonces yo la verdad sí quiero exhortarlos a que nos unamos, a que nos amamos, a que tenemos que ver un México mejor por nuestros hijos, tenemos que enseñarles que sí se puede, que sí se puede levantar y que vamos a vivir. Le decía hace rato a Leo, un mundo de color de rosas. Yo sí, quiero un mundo de color de rosas. Quiero un mundo de color, un país de color de rosa. Por mi gente, por mis hijos, por mis nietos, por lo que viene atrás. Entonces, por favor, vamos a concientizarnos. Ya no permitamos más dolor. Ya no, ya por favor, despierten, despierten. Quítense esas penas, esa no puedo, o esa de renegar, rehusarse. También esos que están renuentes, abran sus mentes verdaderamente y pongan el pros y los contras a lo que se vivió antes. Yo no creo que hayan estado exentos de pasar situaciones también. ¿Qué es la pandemia de la enfermedad? Ya vamos a sacudirnos a esta pandemia mental, que es la que está enfermando. Sí está el COVID-19, pero no es mortal. No es mortal, solamente las personas que traen consecuencias, que traen un problema crónico y se engrande de salud y que se les complica, pero realmente no. Vamos a salir de esta y ya por favor, sonríanle, denle sonrisas, sonríanle. Hay que sonreírle día a día. Ahora sí que, como dice la canción, buenos días, señor Sol. Entonces, lo único que les puedo pedir, por favor, vamos a echarle ganas, vamos a tirar pandemia, vamos a tirar mentes enfermas, psicosis. Y para adelante, para adelante, contentos, positivos, objetivos, que tal vez no sea la primera ni la última de otras que vayamos a pasar, pero estas son las experiencias que vamos a agarrar para seguir manteniéndonos de pie. No te apagas mejor. No te odio. No te apagas, señor.